El balonmano Ciudad de Algeciras vivirá un nuevo descanso obligado tras conocerse que 21 integrantes de la entidad entre jugadores y miembros del cuerpo técnico fueron diagnosticados con positivo por COVID-19 tras la realización de pruebas por parte de las autoridades sanitarias. Todos los afectados se encuentran bien de salud, algunos con la sintomatología leve y confinados en sus respectivos hogares desde el conocimiento del brote. Tras jugar la última jornada en Maracena el 7 de noviembre, el día 11 el club confirmó los dos primeros casos en la plantilla, pasaron a ser seis y el pasado 15 de noviembre emitió un nuevo comunicado en el que ya se contabilizaban 21. Una cifra que se va reduciendo en estos días cuando ya algunos miembros confirman sus negativos, una noticia muy positiva pero que no evita que el primer equipo viva su segunda semana de descanso obligado. ¡Gracias! ¡Gracias!